Muy buenas noches a todos vosotros. ¿Qué le parece, don Fernando, lo que ha dicho Pablo Iglesias, lo que ha dicho Irene Montero, e incluso Kim Torra, de que don Juan Carlos ha huido de España para eludir la acción de la justicia? Bueno, yo es que de estos personajes me parece incalificable su postura y sus afirmaciones, puesto que son ellos también los primeros de qué vamos a decir de Kim Torra cuando tendría que estar procesado por rebelión, en nuestro artículo 155 de la Constitución, por rebelión, no por sedición, sino por rebelión, y de Pablo Iglesias, que tendría que estar procesado por financiación ilegal del partido, por el caso de Ine Busselhardt, por posiblemente también el haber comprado una sede con dinero, una presunta caja B que puede existir a través de Rafa Mayoral y de la existencia de, en fin, de múltiples irregularidades, y por no entrar en temas de su gasoplón. O sea, su opinión, además de alguien que se…, primero de un separatista, y segundo, de alguien que se denomina heredero del comunismo, para mí no tiene absolutamente ninguna validez, ni siquiera jurídica, ya que Pablo Iglesias ha estudiado, o presuntamente ha estudiado, no, presuntamente no, ha estudiado derecho, y bueno, veo que no tiene nociones de derecho en este momento, ¿no?, de aplicar. ¿Y qué le parece la actitud que ha mantenido Pedro Sánchez, que en su comparecencia de hoy, en ningún momento ha reconocido su implicación con todo este asunto, y tampoco ha querido recriminar ni censurar las palabras de su vicepresidente Pablo Iglesias? Pues me parece otra indignidad más. Yo creo que en este momento, en este programa, hemos hablado, hemos tratado este tema, hemos visto que solamente se podría hablar posiblemente de un fraude fiscal, en el momento que se ha regularizado este fraude fiscal, como lo hizo en su momento la Infanta, pues queda exonerado otras posibilidades, amén de la posibilidad de que, bueno, la Fiscalía pueda entender que el blanqueo exista por cobro de comisiones, pero bueno, eso habría que probarlo, ¿no? Pero el problema de esta gente es que habla sin conocimiento de causa, ¿no? Lo primero que tienen que hacer las instituciones del Estado es defender al Estado, defender a los españoles, defender la libertad del pueblo español. En España existe una constitución y existe un régimen jurídico en el cual somos una monarquía, nos guste o no nos guste, sean republicanos o monárquicos o medio pensionistas, da igual, ¿no? Existe una monarquía y existe una monarquía que además es parlamentaria. En este momento el rey Felipe VI la encarna. En su opinión, don Fernando, ¿ha hecho bien don Juan Carlos abandonando España? ¿Ha hecho bien la Casa Real aceptando esta solución? Bueno, es una pregunta que yo me hago difícil de contestar. Yo creo que ante el ataque de precisamente esta gente, yo personalmente no soy el rey de España, ni pretendo serlo, ni mucho menos, yo no hubiera abandonado España, yo hubiera dado la cara y hubiera dicho que aquí no hay más cuestión que un fraude, hay un fraude fiscal, no veo mucho más el blanqueo por cobro de comisiones, a menos que nos encontremos con otras cosas que en este momento yo creo que no hay, yo creo que no hay. Evidentemente la decisión corresponde a su majestad el rey Felipe VI, que en este momento es el jefe de la Casa Real. Las indicaciones que le haya dado al monarca emérito pues no las conozco, pero yo personalmente me hubiera quedado, de verdad, a luchar y a desdecir muchas de las opiniones que en este momento se pueden vertir gratuitas por parte de la izquierda que conocemos nosotros muy bien y precisamente a contestar toda esta serie de cuestiones. Vuelvo a repetir que es que a partir de 120.000 euros es un delito fiscal que se puede perfectamente pagar porque según el artículo 56.3 el rey es inviolable hasta el momento de su abdicación, ¿no? Y entonces se aplica esa norma de ser inviolable, de la habilidad del rey a partir de este artículo de la Constitución Española y perdón por lo de la inviolabilidad. Pero bueno, el rey en este momento pues no existe ningún delito achacable anterior a junio del 2014 y a partir de ahí pues bueno, solamente puede haber un fraude fiscal o un delito fiscal, ya veríamos. Y un último detalle. Esta marcha de don Juan Carlos debilita nuestra monarquía, deja más débil a don Felipe. Yo creo que lo más importante en este caso es la unidad nacional. La monarquía en España representa la unidad nacional. Yo creo que no le debilita, ni en mucho ni en poco, no le debilita. Yo defiendo la unidad nacional por encima de todo, defiendo todo aquello que posiblemente defienda esa unidad y que represente esa unidad nacional, siempre he pedido ejemplaridad. Y yo creo que en este momento el rey es ejemplar, puesto que yo pongo un ejemplo. Su discurso ante la rebelión del Estado de Cataluña, ¿no? O sea, el discurso ese prácticamente nos convenció absolutamente a todos. Más luego, pues con la pandemia, pues lo que ha hecho, ¿no? Se ha quedado en segundo plano en virtud a, bueno, a los acuerdos que haya tenido con el gobierno, pero ahora ha recorrido España, ¿no? Yo creo que en este momento es hora de defender absolutamente cualquier cosa que represente en la unidad nacional. Don Fernando Martínez Dalmau, muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. A vosotros. Un saludo.